Ok, grabando. Hola amigos, amigos de YouTube, ¿cómo están? Eh, no sé cómo empezar este video, pero básicamente lo que quiero decirles es que me voy de YouTube. Mentira. Ay, chicos, no, en serio, afuera de broma, no me voy de YouTube, tranquilos. Yo sé que muchos entraron a este video y dijeron ¿Qué onda es el título? ¿Se va de YouTube? No, no me voy de YouTube, así que tranqui. Amigos, a ver cómo empiezo este video. Cómo empiezo a decirles lo que está pasando. Voy a ir directo al grano, ¿ok? Hoy es un día muy triste para mí. Y entonces quise aprovechar este día triste para descargarme un poco contando lo que está pasando con mi vida. Y para hablar con ustedes, porque siento que yo puro subo videos, pero no hay ningún momento que pueda estar en contacto con ustedes. No hay ninguna comunicación, solamente por Instagram a veces. Miren, hagan esto, este video no va a ser aburrido. Por fa, siéntense, agarren un refresco, algo para comer, porque ustedes y yo vamos a hablar. Miren, chicos, ustedes hagan de cuenta que son mis psicólogos, ¿ok? Te voy a contar qué está pasando. Hoy es uno de esos días muy tristes para mí. Me siento como que todo se derrumba. Pero al mismo tiempo digo, no, Fede, no está pasando eso. Es simplemente hoy que estás teniendo un mal día. Seguramente les parezca raro verme triste, porque estoy todos los días como muy feliz y así. Pero no, hay días que estoy triste y hay días que las cosas me salen mal. Por ejemplo, ahora estoy destrozado, miren mi cara de sueño que tengo. Y no es por grabar todos los días, es porque hoy me tuve que levantar temprano para ir a los ensayos de Key Choice Awards. Pero no sé, es una mezcla de todo. Nunca les pasa que tienen un día donde se sientan muy tristes y sienten como que todo el mundo va en contra de ustedes. Aunque no sea así literalmente. Y por eso hice este video, para resguardarme en ustedes y para que ustedes me tiren comentarios lindos, positivos. O sea, básicamente estoy diciendo que me comentes algo lindo abajo para que me sienta mejor. Y sí, como dije, es una mezcla de todo. Extraño a mi familia Uruguay, que se va a cumplir un año de que no los veo. Extraño también al fandom de Twitter. ¿Se la creyeron? Ay, seguramente este video va a estar por todo Twitter rondando por ahí, haciéndome un poco de bullying. Pero bueno, no importa, bros. Pero a veces me pregunto, Fede, ¿cómo vas a tener un día triste tú? Si te está yendo increíble en YouTube, tenés al mejor fandom del mundo que te ve diario, ganaste un premio de los Elliot Awards y estás nominado a dos premios de los Key Choice Awards. ¿Cómo es posible que pase eso? Yo a veces me pregunto lo mismo. A veces no todo es eso. A veces va más allá de eso. No sé cómo explicarlo con palabras, pero sí. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que me estoy sintiendo mejor haciendo este video. O sea, sentía que hacía falta hacerlo. Y mi teoría de explicarles qué pasó, básicamente. Me estoy yendo para las ramas, no importa, ¿eh? Escucha, no te vayas de este video. No adelantes porque, ¿qué vas a adelantar? ¿Para qué? Si es un video hablando. No ganás nada adelantando, bro. Así que por favor, no adelantes el video, ¿sí? Hoy tenía en mente grabar un video. Estaba muy bueno. Pero se canceló por un problema técnico. Entonces es como que dije, no. Y miren que yo no estoy cansado por grabar videos como les dije. Yo amo grabar videos. Quiero que sepan que yo voy a seguir grabando videos hasta el día que me aburra. O sea, nunca. Yo amo grabar videos. Y siento que va a haber yo, o sea, va a haber Fede y Giali por mucho tiempo. Así que, tranquis. Esperen, esperen todos los videos por mucho tiempo. ¿Saben que cuando tengo sueño me pongo en modo estúpido? Es el equipo como que tonto, así, extremadamente. Una pregunta. ¿Ustedes me quieren a mí? ¿Sí, no? ¿Sí? Responde abajo en los comentarios entonces. No estás el tonto. Ok, ahora sí. Hablando en serio. ¿Saben que me di cuenta que es un poco egoísta de mi parte? Como que siempre pedir ayuda, ¿no? Creo que es momento de que yo quiero ayudarlos a ustedes. Tanto como yo tengo mis días malos, obviamente ustedes también tienen sus días malos. Díganme que sí, por favor, si no me voy a sentir mal. Me voy a sentir como que soy el único en este mundo. Ya sé que no soy el único, pero le digo bromeando. Así que, chicos, decidí hacer una cosa. Quiero que abajo me comentes cuál es tu problema del momento por lo cual te pone triste. Voy a ser psicólogo de cinco personas. Voy a elegir las cinco preguntas y en el video de mañana voy a responderlas como psicológicamente. Ayudándolos para que quizás puedan pasar por ese problema y se sientan mejor. Y digan, gracias Fede, eres mi salvación. Y yo diga, gracias, no, no, gracias, no, perdón, de nada. Tú es de mi salvación a mí, yo te amo a ti, entonces yo te ayudo. Y bueno, así felices por siempre, ¿no? Yo me imagino si la persona que no me conoce está viendo este video y va a decir, ¿Qué onda con este pendejazo? Pero bueno, sin así, así me quieren ustedes, ¿o no? Hace como un par de semanas me sentí así de triste. Pero bueno, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? No me quiero sentir solo lo que pasa. Pero sí, quiero que hagan eso, porfa. Comentenme abajo cuáles son sus problemas, aunque sea largo, yo puedo leerlo igual, no importa. Yo creo que es momento de yo ayudarlos a ustedes, porque ustedes me han ayudado mucho a mí. Y siento que les debo muchos favores, ¿sí? Y bueno, para hacerme sentir mejor, no quieren dejarle un like a este video. Todavía por like, será, ¿no? No, pero en serio, déjenle un like ya de paso que están ahí y díganme algo lindo, ¿sí? A veces me cuesta darme cuenta de todo lo que estoy viviendo. Es el mejor año de mi vida. Póngase a pensar, es mi mejor año en YouTube. Tengo a los mejores vecinos del mundo. Tengo al mejor fandom del mundo. Por más que algunos ya crecieron y se fueron del fandom, siempre están ahí, acordándose de mí, mandándome un lindo mensaje, porque esos son los verdaderos fans. Los que se van, pero están ahí. ¿Entienden lo que digo? Se van, pero están ahí. Tengo al mejor equipo de trabajo, Boom y Van, que están siempre ahí. Estamos siempre ayudándonos entre todos, dando los consejos. Tengo al mejor team, el team leyenda, trabajando con amigos de verdad, que quiero mucho. Y no sé, muchas cosas más. Entonces, Fede, ¿por qué estás triste? Porque sí, Fede, es que sí, ahí ya es que estamos tristes. ¿Qué crees que haga? No sé, bro, pon una sonrisa para la gente, dale. Bro, a veces hay que demostrar que estamos tristes los youtubers, no siempre estamos felices. Bro, eso es verdad, tienes razón. Yo creo que ahora debería besarte. Bueno, Fede, pero no puedes besarte. ¿Cómo harías? A ver. Ah, claro, no puedo besarme. Chicos, perdón. Cuando tengo sueño, me pongo en modo estúpido. Estúpido, iba a decir modo diablo, pero no, nada que ver. Pero en fin, chicos. No sé, creo que hacía falta hacer ese video. Algunos solamente que solamente vean mis videos porque sí, van a decir, ¿qué es esta cagada? Y otros van a decir, wow, qué lindo, Fede, cómo se abrió con nosotros y se expresó lo más bien. Y somos una hermosa familia. Pero no sé, no sé cuál de los dos eres. Comenta abajo. Siempre robando con comentarios, ¿no? Bueno, chicos, creo que hace falta que vayan a comer. Miren, son las 11 de la noche recién. Ni siquiera son las 4, tipo, son las 11 de la noche. Y estoy muerto porque fue una grabación, ya les conté. Eh, nada, perdón si este video no fue de su agrado. Yo creo que hacía falta hacerlo. Nunca lo hice. Y bueno, siempre hay una primera vez para todo. Acuérdense que son videos diarios. A veces hay que estar pensando ideas todos los días. O sea, no es nada fácil eso, bro. Por favor. En fin, acuérdense de abajo comentar sus problemas. Que en el próximo video voy a elegir a 5 para responderlas, ¿ok? Me voy a comer, me voy a lavar los dientes, me voy a dormir. Mañana temprano viene Dani Hoyos a mi casa a pintarme la pared. O sea, hoy para ustedes. Estoy feliz por eso. Mañana tengo que ir al gimnasio porque estoy yendo al gimnasio diariamente. Hoy no pude ir, cruzarse y me quiero morir. Ah, siento que a veces hay que organizarse mejor con los tiempos. ¿Saben que empecé el gimnasio hace 3 meses? Y mi meta es hacer hasta diciembre antes de irme a Uruguay. Y quiero mostrarles el cambio. Quiero mostrarles una foto mía antes y después. Quiero decirles que hace 3 meses yo estuve en mi peor estado físico. Y esto no es por hacerme el víctima, eh. Nada, o sea, nada que ver. O sea, no me sentía mal simplemente y no me había dado cuenta. Espera, espera, va a gustar. ¿Qué onda? No, no era vos, boludo. No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. No. Chicos, ¿ven por qué soy un fracasado? No estaba grabando el audio. Ah, me... Ah, otra razón para estar triste. Pero chequé el video y el audio no se escucha mal. Ahora seguramente se lo escucha mucho mejor, ¿no? Es porque está activo el micrófono. Pero sí, no estaba grabando el video, así que perdónenme. Ando con sueño, ando pendejo. No sé. En fin, no tengo más nada para decirles. Perdón si se aburrieron. Qué bueno si no se aburrieron. Y bueno, nada. Como siempre les digo, los quiero mucho. Y mañana nos vemos en un nuevo video. Quiero que mañana viene la hermana de Yaula, acá. Entonces, saben a qué me refiero, ¿no? Arre. Nada, amigos. Gracias por ver este video, de verdad. Síganme en Instagram. Fede y Giovanni. Los quiero mucho. Hasta mañana. Chau. Chau.